11.47 minutos de la mañana de una humo de nuevo, hacemos este contacto con Boris Castellano ahí en el salón elíptico. Adelante Boris, te escuchamos. Así es compañeros, gracias por el pase, nos encontramos a las afueras de la Asamblea Nacional Constituyente en compañía del constituyente Diosdado Cabello. A propósito de los planteamientos hechos, el día de hoy sin lugar a dudas van a ser noticias. La destitución de la fiscal, el nombramiento de Tarek William Saab y el prolongamiento hasta dos años del funcionamiento de la constituyente. ¿Pudiese ampliarnos el alcance de estas medidas? Bueno, Venezuela entera y el mundo sabe que el presidente Maduro cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente una de las bases comerciales era que nosotros íbamos a operarlo hasta tanto se aprobara el estatuto inicial íbamos a operar con el estatuto del año 99, de la constituyente del año 99. En ese estatuto se establecen seis meses de trabajo. Hemos propuesto ante el nombramiento de una comisión hecha por la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente que se incluya y ya fue aprobado, que el trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente sea hasta dos años siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada. Dos años de trabajo, dos años pudiera ser menos, pero si no nos vamos a limitar y eso nos permite planificar aún mejor. Luego se han venido tomando ya los actos constituyentes. Esto no debe ser sorpresa para nadie, aquí se habló muy claro que además de la constitución, la Asamblea Nacional podrá tomar actos constituyentes, decisiones constituyentes, podrá elaborar decretos constituyentes, leyes constitucionales como tal. Y hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha enviado una comunicación a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la compatriota Delcy Rodríguez, donde establece que ha sido suspendida del cargo la señora Luisa Ortega Díaz como fiscal, que ha sido inhabilitada y además que se ha prohibido su salida del país y el reglamento de sus cuentas. Ante eso se crea un vacío en el Ministerio Público y nosotros hemos solicitado que no solo sea suspendida, sino que sea removida del cargo ante la plenaria, removida de su cargo, para que sea sometida a los instrumentos jurídicos correspondientes. Esto ha sido aprobado por aclamación, por unanimidad dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego ante ese vacío hemos hecho una propuesta que se ha nombrado de manera provisoria y de forma inmediata que el señor doctor Tarek William Sack, para que asuma las funciones, es actual presidente del Poder Ciudadano aquí en Venezuela, lo cual facilita mucho ese trabajo. Pero además hemos solicitado ante la plenaria y también fue aprobado que sea declarada la emergencia en el Ministerio Público, de manera que el señor doctor William Sack pueda llegar al Ministerio Público y tomar las decisiones correspondientes para la reestructuración del Ministerio Público, que es el órgano donde estaba siendo dirigido por la señora Luisa Ortega Díaz. A partir de este momento, pues, cesada en sus funciones en ese cargo. Comienza una nueva institucionalidad a funcionar gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. Así como se puede respirar en Caracas, desde el domingo pasado, un aire de paz, de tranquilidad, y en toda Venezuela, comienza a respirarse en Venezuela un aire de sometimiento a la justicia, de la aplicación de la justicia. Es importante, es imprescindible que para que haya justicia en este país tiene que haber, para que haya paz en este país tiene que haber justicia. Es un paso previo, indispensable. Si nosotros seguimos en impunidad, impunidad, si aquí quienes queman, quienes incendian, quienes hacen actos terroristas, solo son objeto de un llamado de atención y no de la aplicación de la justicia, jamás habrá paz en este país. ¿Hasta cuándo se espera que el doctor Tadek William Saab ocupe la Fiscalía General de la República? Bueno, él tiene una tarea, declarar la emergencia y ver la reestructuración de ese organismo. Estar allí al frente, toda Venezuela, mire, y el mundo. Si hay un venezolano con credenciales para asumir la responsabilidad de ese tamaño, ese estar es William Saab. Conocimiento de todo el área, un defensor a ultranza de los derechos humanos, un luchador incansable por la paz de este país, y hoy se le está reconociendo sus méritos a esta Asamblea Nacional Constituyente al proponerlo como presidente del Ministerio Público, como jefe del Ministerio Público, como fiscal general de la Nación. A propósito de la instalación de la Comisión de la Verdad, que es otro de los eventos que se espera para el día de hoy, ¿qué nos pudiese ampliar de esto? Esto es parte, fíjate, esto es parte, esto es parte de la Comisión de la Verdad. Porque para la Comisión de la Verdad, uno de las cosas que debe haber es justicia, pero ¿cómo va a haber justicia si el Ministerio Público está sometido a la dirección de la impunidad? Entonces, esta decisión de nombrar a la Tarell, William Saab va a permitir eso, para trabajar. ¿Y cuánto...? Yo creo que todos los venezolanos y las venezolanas debemos apostar a la paz. Les hemos hecho una invitación a todos los venezolanos, de bien. Chavistas, opositores o aquellos venezolanos que no participan de la diatriba política. Vamos a sumarnos. Bueno, este es el espacio de la Asamblea Nacional Constituyente. Vénganse para acá. Este hermoso palacio que ha sido recuperado para el pueblo de Venezuela, por la Asamblea Nacional Constituyente, vénganse para acá a hacer su propuesta. Tráigala. No diga después que no la llevé porque no me dijeron. Tráigala. Aquí está. Aquí, mira, mujeres valiosas. Aquí como María León. Luchadores de toda la vida. Aquí hay trabajadores, aquí hay campesinos, aquí hay militares, aquí hay periodistas, aquí hay abogados. Aquí está Venezuela. Hay jóvenes. Hay mujeres, hay hombres. Hay personas con algún nivel de discapacidad. Aquí está la patria todo. Vénganse para acá, haga su propuesta. Y vamos a contribuir con la paz de nuestro país. ¿Se estableció algún mecanismo de comunicación para que la gente pueda hacer llegar estas propuestas que usted plantea? ¿Algún correo, alguna oficina? Claro, acuérdate que ayer apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Todavía en el día de hoy son muchas cosas de carrera y muchas cosas de carrera, digo, de premura. Pero ya la Asamblea Nacional Constituyente a partir de la semana que viene debe funcionar de esa manera con todas las comisiones trabajando para escuchar. La vez pasada recordemos que quien dirigió la Comisión de Participación Popular fue el presidente Nicolás Maduro. Se recibieron más de 400 mil, creo, propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente el año pasado. Nosotros esperamos que esa cifra se quede corta y que lleguemos a un millón de propuestas. ¿Para qué? Para construir la patria de todos los venezolanos y todas las venezolanas. ¿Qué significaría la significación de esta medida? ¿Qué se espera con esta medida de designar a Tareño? Hay una gran inacción en el Ministerio de Público. Aquí se han agarrado personas que han quemado vivas a otras. Se ve claramente quiénes son los que le prenden fuego a una persona y están allí identificados plenamente. Y la Fiscalía no actúa porque dice que fue manipulado el video. No sabemos por qué fue manipulado porque debería aclararse quién lo manipuló. Aquí hay personas que han hecho uso abusivo de la inmunidad parlamentaria. ¿En qué sentido? Creer que la inmunidad parlamentaria da para encender un país, para incendiarlo, para generar caos, para tumbar un gobierno. Eso no es verdad. La inmunidad parlamentaria es en el uso de sus funciones. Mientras está siendo diputada o está siendo constituyente en este caso. Lo que nosotros queremos es que haya justicia. El Ministerio Público, hasta hace media hora que estaba la señora Luis Ortega Díaz, se ve convertido en un centro de la impunidad en este país. Justicia. Esperamos, estoy seguro, que cuando Tareño ya va a haber justicia. Justicia no significa venganza. Nosotros no actuamos en base a esa premisa de la venganza. Si fuese así, imagínate cuánta gente nuestra le han hecho daño. Nosotros actuamos en base a la justicia, porque es la única manera que haya paz en este país.